Se viene, se viene, se viene Chili Parker vs. Klan. Yo lo que me pregunto acá es cómo hago para salir sin una puteada de esta batalla. Cómo llego a esta, o sea, cómo llego a los próximos 44 minutos de esta transmisión sin comerme una puteada. ¿Llegaré? ¿Llegaré sin una puteada al fin de la batalla? Alguna tengo que ligar, ¿no? Alguna puteadita lío, ¿no? Alguna mencióncita, alguna ahí de costé, por lo menos. Es muy raro que acá no aparezca. Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Vamos. Vamos a ver la que fue la batalla estelar de la Liga Bazooka, sin duda, ¿no? Chili Parker vs. Klan, la batalla cabeza de cartel, uno de los face-offs más interesantes que tuvo la Bazooka, donde se dijeron de todo, Klan y Chili, Klan apuntándolo con el dedo. Chili una postura muy altanera y también al mismo tiempo respetuosa para con Klan, diciendo, che, yo te tengo miedo y vos deberías tenerme miedo porque el miedo hace que te respete y que vaya a dar todo de mí para masacrarte. esta es la única batalla que yo no vi hasta el momento. De hecho, estaba hablando con Deto por teléfono y me dijo, ¿viste la batalla de Chili vs. Klan? Y le dije, no, es la única que no vi. Estoy pensando en verla en stream. Let's fucking go. Ahí está, perrito. Venimos con la última batalla. Por favor, competidores al escenario. ¿Se fueron todos del escenario? Competidores al escenario, por favor. Se fueron todos del escenario, ¿no? ¿O vuelven ahí? Se dan la mano. Está todo listo. El PMO, ¿no? Ya está decidido esto. Va a arrancar Klan. ¿Es el PMO? Última batalla. Espero que lo disfruten. Espero que hayan disfrutado. Leyenda del PMO, amigo. Leyenda del rap argentino. ...la fecha. Vamos a arrancar con esto. Los que quieran pasar al escenario, pasen, por favor. Para quienes no saben quién es el PMO, es junto a Frescolate, el primer campeón argentino de freestyle, integrante del grupo Armamentales de Subamétrica, una voz muy particular, gran escritor, gran rapero, OGLC. Adelante, silencio, por favor, que arrancamos. ¡A mi tierra! Mi nombre es Nuno Matías Santo. Y represento al fútbol hace 13 años, todos los días, desde que me acuerdo que me levanto. ¡A mi derecha! Chili Flow Park, Lanús, Monte Chingolo, Lo del Boído. ¡Inventé el rap argentino! Silencio, 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 por favor. Cuando quieras, claro. Te viene el evento de Dancer en la Suprema Corte y te presté atención. ¿Cómo se llamaba esa sensación que te controlaba la cara? ¡Ah, tensión! No sé que en México te tienen para el cachetazo. Friki, Kiko, cachetón. Tu cachet se pagan tazos de Doña Florinda y Don Ramón. Noté que le dabas cringe con tus barras, que notablemente tienen un problema de construcción, ya que sos tan macho que cuando llegaste al evento te recibieron los cárteles de deconstrucción. Tenías que pedir que te petejen las rimas. Parecías un toy, uno que comenzó su historia hace dos días y tenía la pretensión de que en el despele dejen ser el jefe de los enanitos verdes ya que en Argentina nunca fuiste jefe de tu nación. Tenían que haberlo ahí parado frente a un estrado, posiblemente meado. O sea que finalmente había llegado el momento que Chile tanto había esperado. ¿Saben cuál es el momento que Chile tanto había esperado? Pues hablar en mexicano. Ahí lo tenés, al argentino patriota, ablandando el ojete al primero que se lo toca. Yo conozco muchos como este idiota que va ablandando el ojete dispuestos a cambiar su patria por otra. Vos sos un forro, vende patria. Y la patria no se toca. Ah, y tampoco las parejas de tus compas. ¿Viste cómo puede ser el karma y su humor? ¿Te acordás cuando le dijiste a Marquitos que él luchó por su amor? Eso debe haber dolido mucho, pero vos sos mucho peor que le acusás de cosas que vos también pasaste justo con otro escritor. Soy el mejor juez para dar este veredicto y yo ya tomé mi decisión. Transformo mi lapicera en un martillo porque soy un escritor. ¿Qué pasó, tigre? ¿Estás blanco? ¿Te duele el corazón? ¿Fue con el tigre o no fue con el tigre? ¿Qué pasó, tigre? ¿Estás blanco? ¿Te duele el corazón por saber que sos un buitre que no pudo volar alto y que incluso intentaste impedir una linda relación? No solo perdiste a tu grupo, sino que también te ganaste el rencor de las únicas dos personas que alguna vez te tuvieron aceptación. Pasa que tu corazón es de metal, máquina. Ya no te aceptación. Nadie es dueño de nadie, chabón. Qué picante. Vos no podés obligar a que una persona siga con vos si no es el deseo de su corazón. Traje una bazoca que dice caos, escobards. Y dispara combos que van hacia tu dirección. Sos fake, sos malo, sos manipulador. Le gritaste tantas veces a la puerta que te apodaron el manipulador. Vos no aprovechaste de una guacha en su peor situación. Siento que vos tenías novia y por si eso no fuera un montón a vos te gustaba coger con otras pero no que ellas cojan con otro chabón. ¿Y saben qué es lo más irónico de que este gil de mierda predique la misoginia? Que las dos veces que embarazó una mujer hizo niñas. Qué picante arrancó esto, ¿eh? Qué loco. Me imagino a las madres de esas criaturas viendo en el test de embarazo dos líneas sabiendo que vos estabas en otro lado con un plato de merca al borde del colapso tomando dos líneas. Está para sacarte la glándula piñal y recagar la piñas. Te voy a sacar la c... con el pico. ¡Soy un real gallo de riña! Qué bravo, ¿eh? Son duras las batallas escritas, ¿eh? Son mucho más bravas que las batallas de freestyle porque pones a gente con mucha maldad disponible con mucho tiempo con la posibilidad de averiguar cosas personales con el derecho a meter cosas personales en el escenario. ¡Buah! Son bravas las batallas escritas, ¿eh? Chicos, me vine de casa sin coger para acabar en la cara de este gato. Su currículum pesa 5G y la mitad son garabatos. ¿Saben cómo le dicen a los rounds de este muchacho? ¡Celulares sin crédito! ¡Pues tienen pocos datos! Tengo algo que preguntarte. ¿Qué onda con ese chaleco de jean, compadre? Te imagino rompiendo una campera de jean nueva porque te quedaste tomando jean hasta muy tarde. ¡Che! En serio, tengo algo que preguntarte. ¿Qué onda con ese chaleco de jean, compadre? Te imagino toda la noche en la cocina cosiendo los pedazos de pantalones de jean de tu madre. Digo, te quedaste tan en los 80 que no sabíamos si ibas a llegar a presentarte porque los viajes en el tiempo hoy no son nada fiables. ¿Pero saben que sí son fiables? ¡Mis facts! Por eso sé que lo de los pantalones de su progenitora puede ser verdad. O sea, que es un hecho y una realidad que este chabón tiene casi 50 años y aún vive con su mamá. De hecho, imagínate lo mimetizado que estás a tu mamá que cuando caminas con ella por la calle la mitad de personas que lo ven pasar se pregunta si estarán casados hace mucho y la otra mitad garantiza lo enamorados que están round uno como yo no hay ni uno. Fue un buen round de clan. Muy bravo. Muy bravo. Muy crudo. Bravo al nivel que digo... O sea, me siento, viste, como cuando alguien ajeno a las batallas de freestyle ve una batalla de freestyle y dice che, ¿no le dan ganas de cagarse a trompadas después de decirse esas cosas? Esto me hace preguntar un poco eso. Che, ¿no le da ganas de recagarse a trompadas como se dicen esas cosas? ¡Buah! Me estoy poniendo viejo, se ve, me estoy poniendo viejo. ¡Mamá, boludo! ¿Cómo se dan? Y fue el round uno este. O sea, toda la gente que me habló de esta batalla no me habló del round uno sino del round tres. De toque dice esto al lado del round tres son mimos. Mientras se escucha un comentario que alguien le dice al oído a Chili rompelo todo. ¡Mamá! Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional. Nunca acepté... Momento, momento. Pugliese, Pugliese, Pugliese. ¡Opa! ¡Casi ganás! ¡Casi ganás! Ya le tuve mejor que todo el round que hizo este. ¿Eso? ¡Fax! Momento, vamos. Yo siempre les di grandes batallas con grandes rivales de nivel internacional. Nunca acepté un medio pelo. Bueno, Marquito, pero yo busco a alguien que me inspire como rival. Pero vos no sos un artista, sos un mal avarito. y hoy voy a enseñarte que soy como cuando viste el ADN de tu hija. Vas a sentir el arte. Red Bull te hizo volar y yo arranco alas. Estos putos ahora quieren vivir de las hojas. Son koalas. Estás atrapado entre barras y te voy a matar con arte. A Picasso. Es como si tuvieras un 3,14 en la frente. A Picasso. ¿Van entendiendo, no? Vamos. ¿No das el peso en la balanza para esta categoría? No sos un peso pesado. Te faltan letras para este juego y así vas a terminar. Ahorcado. Te empieza a faltar el aire. Estás la masa por la gravedad. Bienvenido al club. Y para ayudarte a respirar te pongo esta en el pecho. Bipo Aporú. Sí, sí. Sos un ladri. Y este, y este es el patio de mi casa. Y vos, sí, momento. Sos un ladri. Y este es el patio de mi casa. Así que quédate chito, Gil. Porque aunque hayas venido a robar, no te va a salvar ni el gauchito, Gil. Te metiste en agua profunda. Mi lírica te desgarra porque acá es como los presos esperando su libertad. Solo cuentan las barras. No sabe hablar español y te dice madafaka. ¿Te gustan las barras bilingües? Porque esta palma da faca. Pero se traba. Intento sacarla y no sé qué pasa. Y la muevo y la muevo como un metegol que le falta grasa. Y para que vean que no le tengo miedo, cierro los ojos y le doy espalda. Me avala mi pluma alada y clan como todo traidor se acerca sigiloso a darme una puñalada. Pero cuando siento su aliento en la nuca se lleva flor de julepe porque le meto el caño de espalda. Como Riquelme a Shepes. Estuvo bien, clan, ¿eh? Le cagó un toque la rima, ¿eh? Muy bien, clan, ¿eh? Muy pillo. Muy bien. ¿Me das agua, por favor? Muy bien, clan. Un momento, disculpen. Debería estar todo planeado. Vamos. Vamos. Final del quinto. Subiste todo drogado, una falta de respeto, encima después como todo... Un momento. Final del quinto. Subiste todo drogado, una falta de respeto, encima después como todo cobarde, no asumiste tu responsabilidad, le echaste la culpa al deto. Pero en la FMS, el deto te salvó el culo. ¿Sabes de lo que hablo? Descenso. Y ahí coincidimos, porque en batallas yo vengo contando cuerpos. ¿Sabes de lo que hablo? Descenso. Viniste a las escritas a demostrar... Viniste a las escritas a demostrar que tenés huevos, que sos hombre, y usaron tu deseo como un arma, porque el deto con esta batalla se toma venganza. Por eso te puso a Chili Flow Karma. En la vida todo se paga. Y vos le mentiste a los del sur, a los del oeste, como que amabas todas las zonas. Por eso estos facts son puro fuego y no vas a poder apagarlos. Ama, zona, porque vos sos una mierda de persona disfrazada de pibe de barrio. Pero vos sos barrio. Vos sos barrio. Y llevaste un gallego a tu barrio, a que se cagara de risa de tu barrio en tu cara. El gaita se asombraba de tus vecinos, se asombraba de los perros y vos no hacías... No, no, no. Le está tirando la demolijao, amigo. Lloro, boludo. Tu barrio, a que se cagara de risa de tu barrio en tu cara. El gaita se asombraba de tus vecinos, se asombraba de los perros y vos no hacías nada. Un papelón. Vendiste a tu propia gente a unos europeos. La Brujita Verón. ¡Es barra! ¡Es barra! El 70% es mentira, pero no importa. El 70% de esta gente está a tu favor. Y eso me importa una mierda porque ninguno quiere que vos ganes. Todos quieren que yo pierda. Y hoy para mí es un entrenamiento. Llego sacando pecho, soy un camión a punto de hacer una hazaña. ¿Piensan en Optimus Prime? No. Maradona en el El Caña. Hoy, 30 de octubre, cumpliría años el Diego y muchos mezclan... Momento, momento, escuchen. Hoy, hoy, 30 de octubre, cumpliría años el Diego y muchos mezclan el fútbol con la vida privada y eso es algo de lo que reniego porque cuando nosotros escuchamos la palabra Inglaterra nos acordamos de Malvinas, no se olvida, no se perdona, pero cuando los ingleses escuchan la palabra Argentina se acuerdan de Maradona. ¡Respeten, hijos de puta! ¡Vamos! 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 ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Diego, olé, olé! ¡Qué locura, boludo! ¡Vamos! ¡Repetí las frases para ganar tiempo mental! ¡Repetí las frases para ganar tiempo mental! Esa receta es conocida, copia tras copia mientras las ideas a su cabeza trepan. Por eso lo de clan a mí me duerme porque clona, sepa. ¡Olé! Traje mi máquina del tiempo, tranquilo, no es un asalto, pero unos tiros en las patas y te llevo directo a tu infancia cuando te haga volver a los saltos. Y recuerden, y recuerden, ¡Cranc! ¡Barra! ¡Va de vuelta esa! Traje mi máquina del tiempo, tranquilo, no es un asalto, pero unos tiros en las patas y te llevo directo a tu infancia cuando te haga volver a los saltos. Y recuerden, clan cada vez que matas inscritas, ¡La Liga! Mientras que yo soy la chota de un travesti, sobresalgo en toda la liga. ¡Barra! Los progres de la sala, ¡Pah! ¡Momento! Mi espada aguanta y el destino se divierte. La estrella de la latita contra la estrella de la muerte y por estar guarnecido por la fuerza, hoy te comés momentos humillantes porque vos serás Lucas, pero yo soy el que tiene las barras brillantes. Muchos se están despertando, creían que soy un villano, pero llano. Mi apariencia no los dejo admirar mi flow, mala mía, villano, antillano, pero sigo siendo el más argentino y por llevar nuestro acento con orgullo me tiran balas. La celeste y blanca se me nota hasta en la cara, William Wallace. El chiliparquismo es libertad de expresión, no Charles de Mason, vos venís del quinto. El chiliparquismo es libertad de expresión, no Charles de Mason, vos venís del quinto, yo hice una secta, Charles Manson. Están pasando cosas raras, muchos me difaman, pero fans son porque el más metalero le sacó protagonismo a los pendejos, Eddie Manson. ¡Round 1! Buen round en Chile. Me gustaron más las barras que hizo Chile que las que hizo Klan en este primer round, pero me pareció mucho mejor la ejecución de Klan que la ejecución de Chile. no sé cómo se puntúa eso en batallas escritas, nunca fui juez de batallas escritas, así que no sabría decirles, como les dije, si quieren, mañana, si tienen ganas, hago un stream, lo invito a Juan Orteli que es experto en batallas escritas y que me cuente más cómo va esto a nivel puntuación. Como les digo, desde mi apreciación personal, gracias Gerard Druma por esos nueve meses, desde mi apreciación personal creo que las rimas de Chile fueron mejores, pero la ejecución de Klan fue superior en este primer round. Si los errores no tienen nada que ver, tampoco fueron demasiados, pero si tuvo algunas trabas, creo que en el round ejecutado de la misma manera ambos, el round es de Chile seguro. Y también creo que darás esa sensación porque Klan dijo cosas más duras, ¿no? De hecho, creo que ni siquiera necesitó Chile para estar a la misma altura decirle cosas tan duras, ¿no? Gracias IHCLL por esa suscripción con Amazon Prime, re bienvenido. Y eso habla mucho, ¿no? De que, digo, Klan le dijo cosas bravísimas y no sé, no me pareció tan duro con las cosas que le dijo, excepto, bueno, sí, lo del ADN, lo del ADN de la hija fue bravo, hubo un par de cosas, pero en general fue más duro el round de Klan y así todo, no me pareció que lo haya pasado por encima ni de cerca, ¿no? Vamos, seguimos. ¿Se puede ver un poquito más de retorno acá? ¿Se puede ver un poquito más de retorno acá? Gracias. Ok. Hoy sí, merezco estar en el círculo como Casey. Le mandé un mensaje a Javier Ibarra preguntando si lo podía nombrar en mis barras y me responde, ok, sí. ¿Vos te podés ver una idea de quién soy yo? Solo yo puedo decirte quién fui. Vengo de un barrio de calles de barro, olorabino y cigarro, conozco mucho como este gordo bardo que corta en el frenet con Pepsi. Mi vida es crazy. Yo crecí entre medio de los pogos de los resis. Resistía entre medio de los fanáticos más locos. Nosotros queríamos serensis. Más de Snoop y Dre que de Drake y Kendrick. Vos eras más de la guitarra de Lolo que de la de Jimi Hendrix. La de Lolo se las remarcos Miranda por si no entienden el lucrio de mi tesis. Che, mirame, cagón. Voy a sudar métricas con esta vasta jerga. Vengo del Southcran. Hoy soy la aniquilación de este fake de mierda. Y decirle mierda al tema mierda me recuerda porque después de esta batalla voy a necesitar un metro para medirme la verga. Violadores del verso y la cultura del rap argentina ambas son mis referencias. Si yo en un round al pasado quisiera agradecerle por todo su esfuerzo con las rimas ambas son mis referencias. ¿A dónde está mi rival? Estoy perdiendo la paciencia. Viajé por todo el cosmos y no encuentro competencia. Soy una mente pensante. Soy consciente de que podría romperle el caño en varias partes. Por suerte para él no estoy repartiendo piñas. Estoy repartiendo arte. Perdón si golpeo muy duro es que traje pura droga sin cortar y lo voy a convidarte. Es la primera vez que escribo Focus para una batalla de escritas. True life. Vos sos tan merquero que si ves un crayón pensás con la nariz como mero. Yo cambio pienso en la raíz del rapero. De get down. Por cada línea que te tomaste yo te voy a dar un golpe, chili. Esos son punch lines. Me arrepentí con lo del virulazo. Mejor te lo paso para tu naso. Yo prefiero el faso. Yo high. Este tipo ya está muerto, bros. Pero tranquilos. Me hace gustado que le diga yo prefiero el faso, maestro. Yo high. Ese detalle me hubiese gustado. Igual estuvo buenísimo pero hubiese estado lindo. Vamos a poner rip en su tumba por el respeto que le tenemos vamos a poner rap pero no es nuestra culpa si cuando empezamos a tallarle la R se derrumba. Cerrá el orto. Dale. Esfuércense más en entender el mensaje que si no Gastón va a decir pa' qué lo traje. Vamos todos acru. Escuchen, escuchen. Dale. Esfuércense más en entender el mensaje que si no Gastón va a decir pa' qué lo traje. Vamos todos acru. Sar los dedos y que el más urbance en el respeto de esto do el ranchaje. Esta es tu art. Esta es tu art. Y sería pensada pensada que tenías teica. Perdón. Pensaba que tenías talento y kilometraje. Tranquilos me traje mi estilo de viaje a los 90. Kilos de clase. Traje más de ocho líneas. Para mí son un paseo para vos ocho pases. Pase lo que pases sé que sos un boca sucia que de primera mancha todo lo que pronuncia. Sos un tipo muy triste un chabón lleno de angustia de jala papusa. Te lo dice un chabón que consumía desde el jala balusa. Es hora de que le mandes mecha de que dejes las excusas porque si no la próxima raya que no vas a ver va a ser la de tu horto. Bueno quizás sí si te la dibujan. Gracias a Jared Bustos por ese azuco en Amazon Prime. Bienvenido Rey. Respeto de la gente del gueto también de los chetos porque fui pobre pero no alfabeto nunca. Y por eso hay muchísimas cosas más hijo de puta. Es que a Lucas le pasan cosas muy locas todos los días. Por ejemplo en mis redes me siguen OGs de gran categoría. De DJ Hasse a Duki de Easy A a Be Real. ¿A vos quién te sigue? Tu point el del Hasse y tus dos grupis preferidas. O sea el que te vende pasta base y tu mamá y tu tía. Esa estuvo de más pero te la merecías. ¿En qué se parece Chili Parker a un rapper chill de parque? Que a lo donde no lo conoce nadie. Che, che. ¿En qué se diferencia Chili Parker y el rapper chill de parque? Que el guachín sabe lo que es rapear de guachín en un parque. Vos en cambio vas a producir la cara como Peter Parque justo cuando corren la terraza antes de que salte. Perdón si alte el clímax en un instante es que hablamos de hip hop y me puse militante. Round 2 son los pasos del gigante. se agitan entre bandas ok se escucha bien veo difícil que este sin escuchar el round de Chili Parker veo difícil que este segundo round de clan le pueda ganar al segundo round de Chili Parker. Estuvo bueno el esquema que hizo con la escena de raperos de Argentina después hubo algunas rimas que me hubieran gustado que sean más elaboradas con esta parte de chilling en el parque y todo eso me pareció como medio no sé si básico es la palabra pero sencillo perfecto vamos mañana 31 de octubre noche de bruja y en tu cara ya se siente porque esa cara que es horrible con o sin dientes todos los pibes disfrazados con una bolsa por si les dan un chocolatín y clan vino a la batalla disfrazado con una bolsa de poxy ram pensando si Halloween porque ser drogadito es una de terror un asesinato y vos asustando con una bolsa en la cara el orfanato te suena el celular los primeros slayers debutan te estás llamando Ghostface y no es el debutan pensaste que esquivar mis barras sería un jueguito como en el Atari pero esta barra la conoces es cocaína y te arrancó la cabeza hereditaria antes antes del machetazo se escucha es la naturaleza que te avisa que hay peligro como una cascabel o sea no te acerques cuando veas que se mueve la muñeca Anabel me dijeron me dijeron que estás on fire y yo vine gracias a Kreiser por esa so mami apagar ese fuego por eso mi flow avanza pero plot twist el mata fuego llama lanza las cámaras de seguridad grabarán esta acogida esa será tu evidencia para presentar en el tribunal es que me lleva a juicio porque después de esta actividad no sé paranormal barras barras de Halloween lluvia de barras y clan se queda estático entonces te doy un paz como si fueras asmático te dejo con la lengua afuera y viene Deto pregunta ¿qué pasó? es que le puse la nueve en la espalda viene Deto cuatro barras un cuarteto no soy cordobés pero cuidado porque no seré veinticuatro siete pero soy setenta treinta culiado entro en tu diafragma te saco el esternón un crimen es entro salgo entro salgo como la mona Jimenez este baile cumpleaños de quince va a quedar filmado y para ver si sus ideas se elevan va a quedar filmado Severus Snail con esta barra te dejo hechizado cambio el color de la cámara aplateado y en silver tape quedaste atrapado lo que siento cuando te escucho es grima hoy te voy a enseñar a pelear con barras es grima prepárate también te voy a enseñar karate pero como veo el nivel de mi discípulo en cero le traje el modo mi shaghi discípulo en cero pum en cero me cago el micrófono no lo puedo hacer así en cero en cero yo tiro barra tras barra si no estas despierto se te hace un quilombo pero ese no es mi problema mis rounds son puro ataque combo tras combo tu embate o coletal no estas sacando las barras de vida y yo combate mortal te estoy sacando las barras de vida soy el folclore argentino mirá que cosa hermosa hoy te van a caer las lágrimas cuando sientas cantar a la negra Sosa mi pluma es tan biónica que te voy a dibujar una cara nueva porque esa hasta te debe doler mientras que Chile tiene un look que no puede manejar Chano Charpentier tu carrera en escrita una raya con el dedo en el mar disfrutar antes que se borre está actuando de rapero Ángela Torres les miente que tiene flow Ángela Torres les miente que tiene flow hasta se viste como rapa y yo el barbero que te pone la máquina en la cabeza ahora si viste como rapa vos tendrías 10 años y yo ya estaba en el rap haciendo temas complejos por eso vos me escuchabas y te hacías el chili parker frente al espejo en esa época estaba muy avanzado rap 2040 siempre fui duro por eso hablar de mí en los 90 es volver al futuro a ver si nos entendemos tu rap vamos de vuelta a ver si nos entendemos tu rap no lo soporto por eso las feministas están de tu lado porque sos un abordo ¿qué es esto? ¿lo hiciste por tu fiu? ¿me prometiste un perro de pelea y me trajiste un perrito fiu fiu? agua agua perrito fiu fiu sé que lo mío es pura violencia pero lo hago con elegancia miren al gallo lo pongo en el pecho camiseta de Francia hago gestos y anomatopeyas para que cada golpe se sienta batman de los 60 la entendió hoy vas a dormir en bolsa y no te vas de campamento tus letras en hebreo van para atrás memento triple sentido vivo cerca de una iglesia y cuando suena la campana sé que los fieles asistirán y aunque no soy religioso a partir de hoy pienso persignarme cada vez que escuche clan round 2 puto amigo que minuto boludo que round tremendo mucho sentido round de chile si o si estoy listo para la parte más cruda del pleito vos tan bocón que cuando abrís la boca te entran tres triples bacon sé de muy buena fuente que vos y tu gente siempre se hicieron los malos escondiendo la cara detrás de velos y se hacían los raptores con tatuajes en el cuerpo y aún así cuando te tocó ver de cerca los velos y raptores creo vos fuiste más veloz para salir corriendo facts facts y recién empiezo si señores vos sos tan cabón que tenés casi 50 años y te seguís escondiendo detrás de tu hermano escuchen escuchen vos sos tan cabón que tenés casi 50 años y te seguís escondiendo detrás de tu hermano hacía meses que no veía hacía meses separados ¿cuál de los dos es el que come las cabezas de pescado? no, en serio te lo llevas para todos lados porque por dentro seguís siendo un pibe que un pibe asustado pero tener miedo no está mal eso es algo humano lo que está mal es que este tipo se sienta tan zarpado sabiendo que las únicas peleas que tuvo fueron entre él y su peinado yo no te aplaudo yo ni bravo ¿entendieron lo que dije? dijo que las únicas peleas que tuvo fueron entre él y su peinado y que yo no lo aplaudo cuando se hace el yo ni bravo pero bueno dejemos el hecho de que sos un cagón de lado y hablemos de cómo te cagaste en papo en el pasado ustedes se llevaban bien incluso para hacer un tema habían quedado en el cual los dos le iban a tirar a Mustafá tu actual amo pasa que en ese entonces vos estabas tan quebrado que vino Musta con una bolsa de merluza y dos pesos en la mano y con eso fue más que suficiente para que el ex cantante de Cosmos se venda como un gusano esperen, esperen bolsa vendas Cosmos manos a esta altura vos sos mi bolsa le boxeo yo soy Rocky Marciano a vos a vos a vos a vos te prometieron fechas y tocar por todos lados sabiendo que vos laburabas por dos galletitas y una feta de jamón serrano por cuántas fetas te habrá traído Gastón Serrano no sabrán lo que te vieron comiendo el sanguchito más temprano yo no había llegado pero retomando él tenía que pelearse con papo por supuesto esa frase tiene un doble sentido oculto por supuesto en ese entonces él era el único que conocía su secreto que vos pasaste de tirarle unas barras de sudamétrica a laburar para ellos algo parecido a lo que te pasa ahora con el deto es un tipo tan inseguro de sí mismo este boludo que se rodea solo de la gente que los panela y se peleó con casi todos los amigos que tuvo atención a la guillotina del verdugo este chabón odia el feminismo porque lo cagaron todas las mujeres con las que estuvo pero por qué te cagaban por palero por testarudo o por qué vos la cagabas primero machirulo garca garca si sos un garca que siempre se victimiza sos una mala persona pero siempre sos la víctima desde tu punto de vista sos anti-feminista y lo peor es que te duele el hecho de que tus dos hijas son mujeres gordo te recabió el escrache bienvenido a tu desdicha soy un pitbull de la calle vos sos un perro salchicha vos antes eras zurdo y anticapitalista y ahora sos alto libertario facho te lo digo un inclusivo guacho te vas a sentir arcade ya te saltó la ficha barras 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 como te jode que te digan la verdad y hay verdades que duelen mucho como el hecho de que Apolo y Tigre Blanco siempre fueron los dos mejores de tu grupo en esa banda vos siempre fuiste el más mocho y te fastidia el hecho de que ellos son el mucho mejor que vos cuando usaban el micro juntos vos sos el hater de tus amigos y punto nunca fuiste una estrella de verdad micro punto vos te vestís como un punky pero sos un pacho es como disfrazarte de duki sabiendo que sos yacho es como mostrar en un videoclip un jacuzzi cuando en tu casa te bañas con un tacho es como que nos digas a todos que anoche comiste sushi y cuando de acá se huele que anoche te comiste un pancho te pensás que sos Peter Pan y que jamás crecerás vos sos Peter Pan y envejecerás tenés más de 45 años y los aparentas un día vas a volver a tu casa y tu mamá te va a decir vos acá no entras pobre doña no te aguanta más ya le jalan paz y hablando de paz mi respeto es para tu viejo que descansa en paz sé que ya no está en este plano y que quizás no lo veas nunca más porque los buenos se van al cielo y vos para arriba no te vas al menos que él haya sido como vos en ese caso seguro te lo encontrás ¿qué se piensan ustedes y ustedes y ustedes y ustedes ¿qué se piensan? que hablar del padre de este chabón a mí me da culpa ni en pedo si tu papá era policía como el papá del musta juro por dios que no lo habría imaginado nunca el gordo de la rebeldía el de los tatuajes en la nuca en realidad resultó ser un descendiente directo de la suta ya que llegamos hasta acá voy a finalizar haciéndote unas últimas dos preguntas cuando mustafás enunda el titanic te vas a agarrar como dicaprio fuerte de la punta o te vas a ahogar tocando a ese violín hijo de puta ya que llegamos hasta acá voy a finalizar haciéndote unas últimas dos preguntas cuando mustafás enunda el titanic te vas a agarrar como dicaprio fuerte de la punta o te vas a ahogar tocando a ese violín hijo de puta rock de churracato de la lucha concha de tu madre corta 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 en tu cara gordo en tu cara cuando estemos cuando estemos cuando estemos cuatro cuatro primero no contó los dos ramos anteriores primero antes que nada muchos acá conocen lo que te estoy por decir en este momento militares dieron golpes en narices y toda Sudamérica llena de cicatrices dictador no lo ves mira que fácil es queremos noches felices y no la de los lápices eso lo escribí yo hace más de 15 años el boludo este me dice facho el chiste se cuenta solo ok claro porque yo me he visto así soy un facho por favor pero escuchá 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 y dejá que rapee como yo dejé que vos rapee dale no en serio en mi familia siempre fuimos pobres y aunque eso no nos tenía de buen humor mi viejo me dio comida techo educación calor de padre amor a vos tu viejo te abandonó de chiquito nunca estuvo cuando lo necesitaste y cuando lo fuiste a buscar de grande te rechazó bocón ahora decime ahora decime entre tu papá y mi papá ¿quién es el verdadero botón? ¿quién es el verdadero botón? mi viejo fue el mejor viejo de la historia el mejor viejo de la historia fue mi viejo vos no podés hablar del papá de nadie el mejor papá tuvimos ahí vamos ya le contesté el round el festejo del round duró 15 segundos eso es lo que sos acá arriba 15 segundos nada más Dios amigo Dios amigo se la respondió el frista el amigo no hay nadie tremendo y la abrazo con el hermano boludo tremendo nunca estuvo cuando el viejo me dio uff amigo y aunque eso no nos tenía de bueno en mi familia se quebo rapero dale uff boludo uff amigo es freestyle se la hizo boludo uff no en serio en mi familia siempre fuimos pobres y aunque eso no nos tenía de buen humor mi viejo me dio comida techo educación calor de padre amor a vos tu viejo te abandonó de chiquito nunca estuvo cuando lo necesitaste y cuando lo fuiste a buscar de grande te rechazó bocón ahora decime ahora decime entre tu papá y mi papá ¿quién es el verdadero botón? mi viejo fue el mejor viejo de la historia el mejor viejo de la historia fue mi viejo vos no podés hablar del papá de nadie el mejor papá tu hijo uff 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 que tremenda boludo buenísima que es botón botón es vigilante policía se asocia con eso se asocia con la policía con ser alcahuete bueno muchas hay muchas hay muchos adjetivos descalificativos con el tema de botón pero está asociado a la policía en el mal sentido tiene claro tiene muchas connotaciones botón por ejemplo si hay alguien les voy a dar un ejemplo de lo más básico si alguien vamos a suponer yo estoy en mi casa y una de las nenas le dice a la otra me dice no recién ella estaba no sé jugando con la tablet en vez de haciendo la tarea yo le digo no sea botona no sea botona no sea buchona no sea botón no sea sortiva bueno eso es una como una secuencia así claro botonear se usa también como acción de ser botón gracias cheater neto por esos tres meses se entendió más o menos ahí vamos ya le contesté el round el festejo del round duró 15 segundos eso es lo que sos acá arriba 15 segundos nada más escuchá snitch snitch puede ir bien con botón algo así cada vez que escucho un tema de clan me recuerda a Tupac sapo sapo va bien con botón cada vez que escucho un tema de clan me recuerda a Tupac o sea a la foto donde estaba desnudo y que hace unos años se viralizó por facebook me recuerda a Tupac la vieron esa foto estaba clan desnudo en una cama con una chica no 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 entendieron dije que estaba clan desnudo en una cama con una chica si parece que la falta de calcio no solo afecta a los dientes ¿no? el amigo le dijo ¿tienes razón? vos me espera aplauso aplauso loco buena batalla ¿querían una batalla? si lo hiciste por promoción la muchachada no estaba lista por suerte hoy existe OnlyFans para que te desvistas y hablando de promoción desde que anunciaron nuestra batalla muchos de los que siempre me bardea se llamaron a silencio como tu ex piensan que si no se mueven no los voy a atacar saben que soy un T-Rex y hablando de tu ex le hiciste un tema de amor a tu ex y te regalaste y la cagaste tanto que hasta cambiaste de estilo musical porque aunque nunca hayas escuchado Metallica empezaste a sentir que eras parte del metal si si barra barra si mar de metal y eso te pasa por hacerte larjona pendejo pollerudo vos no sos el rey de las plazas sos el rey de los cornudos y lo sabés porque te cagó una feminista pañuelo verde cabanderada que te cogía con esa cara pero sin dientes esa sí que era empoderada chile flo parker ok chile flo parker que te cogía con esa cara pero sin dientes esa sí que era empoderada y esas heridas son para siempre porque lo que realmente duele no son los cuernos es que te saquen el cuero por eso desde ahí tu corazón ya no es el mismo cuna güero escucha pero no aprendiste la lección y la volviste a cagar te acordás cuando pediste matrimonio en una batalla de rap yes yes te querés casar hombre subo mucho si uno solo te va a amar hombre subo mucho ¿cuántos subo mucho? 525 sos el rey de la vergüenza ajena pero lo que sigue me da esta pena hay una parte en ese video que no escucharon o sea no la vieron la censuraron y yo como soy un capo se la voy a recitar dice así yes yes te querés casar yes yes te querés casar espere 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 cuando el dice yes está hablando de la Jessica ok yes yes te querés casar yes yes te querés casar yes yes te querés casar si no sabías cuál era el tuyo esta si no sabías cuál era el tuyo porque eras creyente pero no te gustó el papel que te tocó en esta obra de teatro y le soltaste la mano a Dios como grondona en el 94 ¡BARRA! Agua, agua dímelo por favor disculpe Dios como grondona en el 94 sé muy bien que te ayudaron a escribir aunque ahora lo recontro dudo es la única manera que lo tuyo fluya aunque no es la primera vez que en tu boca hay cosas que no son tuyas muchos piensan que en tu dentadura ahora está dura porque es postiza pero acá todos sabemos que cuando te faltaban dientes esa dentadura también estaba dura postiza hermoso hermoso un momento literario en el equipo nacional postiza buenísimo si me preguntan quien soy ni lo dudo soy el rap argento si me preguntan quien soy un pelotuno coqui argento no somos lo mismo no yo en los 90 verde pero con bandeja haciendo escraches vos 2022 pañuelo verde con pendeja haciendo escraches no somos no somos lo mismo momento que no quien dijo algo quiere participar no se decime se puede esto no somos lo mismo bueno bueno bien ahí está bien bien carlos gbsba muchísimas gracias por la subray está bien boludo y no no se le están hablando boludo en el medio del round boludo está bien no le pueden hacer eso siempre presumiendo de que eras un bardo un moco oh no pero te cagó una feminista sin talento choco oh no aliade aliade mirate el culo te sale sangre o sea estás en esos días y yo aunque esté sangrando me llevo la pelea Nate o Nick soy de esos días vos sos un chupapija que te bancas cualquier cosa por quedarte en la escena y a mí no me cabe ni la puntita si a alguno me falta el respeto escena como ese que se hacía el tigre y terminó demostrando ser un panda cuando se enamoró de una grupi que bailaba para la banda si o no y oh casualidad ahora es tu amigo terrible chunta nunca fue tan claro ¿qué pasó? no me falta el respeto es darte en la escena le tiró al tigre blanco escena y a mí no me cabe ni la puntita si a alguno me cae vos sos un chupapija que te bancas cualquier cosa por quedarte en la escena y a mí no me cabe ni la puntita si a alguno me falta el respeto escena como ese que se hacía el tigre y terminó demostrando ser un panda cuando se enamoró de una grupi que bailaba para la banda ¿sí o no? y oh casualidad ahora es tu amigo terrible chunta nunca fue tan claro que Dios los cría y los cuernos los juntas casi te cagás de risa porque sabes que tengo razón es así Dios los cría y los cuernos los juntas pero las reglas son claras y eché del grupo al que había criado como un hermano demostré por qué soy leyenda maté a mi perro con mis propias manos barra barra esa fue una barra alguno va a decir que con la vida privada no se jode que hay temas que no se tocan pero dejan de ser privadas desde el momento que salen de tu propia boca como cuando dijiste en un tema que te preocupaba tu mamá cuando llegaba la noche como que fue la primera usuaria de Uber iba y venía en diferentes coches ¿lo dijiste o no? ¿lo dijiste en un tema? dejaste a tu vieja en bolas en medio del desierto yo no sé si era mal o buena pero así comenzó tu aventura en el rap con una tormenta de arena Brendan Fraser buscabas tesoro y la maldición era cierta te topaste con la leyenda por eso no me parece raro que la mam se venda en el peso estabas hecho un camión con mucho caudal y yo te avisé que estabas muy confiada pero hoy te quedaste sin merca te robé la bolsa esa seguridad no te sirvió de nada se rapea como se vive es imposible es imposible que no te destruya ironías de la vida esta batalla resultó ser igualita a tu hija pensabas que era tuya gracias he terminado he terminado lo que Dios había jurado jamás volver a hacer he creado barras que matan gente y en ese propósito he tenido éxito acaban de ver a clan fallecer lo hice porque filosóficamente apoyo la causa del deto ver a la liga bazoca crecer y sin temor a equivocarme puedo afirmar que estas son mis mejores barras y no me canso de decir que si en el camino me cruzara con Dios Dios saldría lastimado Hattori Hanzo round 3 Hattori 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 esto se queda en la batalla se queda en las rimas muchísimas gracias a todos los que se hicieron presentes a todos los tremendo muy crudo muy crudo muy crudo casi seguro que es un 3-0 esto casi seguro que es un 3-0 me gustaría hablar con Juan Arteli del tema de ese primer round a ver que devolución me da pero el round 2 y el 3 un saludo loasti y h目前 al final es un saludo lopo y su su ¡Suscríbete!